Venga, pérdete por acá. Vamos. ¿Cómo está este río? Espero que tenga pescaíto Traje a la perrita pescadora Estamos en un bonito río de la región de Aysén Saqué una linda fario La pillé acá entre los troncos Como pueden ver este es un lugar con mucho tronco Pero con poca trucha Voy a mojar las manos Ahí está Bueno, había tomado la red dart Y a diferencia de otros videos En donde hago 10 minutos de pesca con simonuca con mosca Este es un río que queda a 10 minutos del puerto Aysén Y como pueden ver Está lleno de troncos Es conocido como los palos Pero me parece que los palos vienen de la laguna Los palos Así que no sabré decirles cuál es realmente Sin embargo es precioso Ya los van a ir conociendo Y lo que sí me he dado cuenta Es que no tiene tanta trucha como pensaba O lo estoy pescando muy mal Esa trucha que pesqué ahí recién Fue porque vi como subió una trucha a tomar En la superficie Y por eso lancé Pero he estado pescando ya llevo 5 o 6 minutos Y recién pesqué esa linda faria Están un poquito flacas las truchas Y lancé río abajo Y tomo la mosca Es bastante complicado de badear Pero es muy bonito Hay chucado Y como les digo está al lado del poder Entonces lo que estoy haciendo es moviéndome río abajo Esperando un poco Lanzando en los lugares que creo que Podrían tener una trucha Y moviéndome rápido Y observando Si veo algo saltar Le lanzo los perdigones cerca Mucha gente cuando ve Actividad en la superficie Y cambia mosca seca Es lo que se recomienda Pero debido a mi lesión en el codo Lanzar línea Me está doliendo mucho Así que estoy pescando casi Últimamente 100% al hilo Desde el último campeonato Voy a tratar de lanzar un poquito más allá No sé si ven ahí abajo Voy a seguir bajando un poco Y después voy a empezar a subir de nuevo Si se ven allá al fondo Hay un lindo bozón Lo que voy a hacer es Caminar por el lado Lo más al lado que pueda Para bajarlo desde abajo Y de ahí voy a empezar a subir Lamentablemente no me puedo alejar mucho Porque tengo mi perrita amarrada en la orilla En una orilla donde sí se puede caminar Pero no quise que me acompañara hasta acá Porque se iba a mojar entera Porque era una perrita del tamaño de un coque Así que vamos a probar ese bozón A ver si agarramos una faria un poquito más grande Estoy pescando con la caña Nymph Maniac El carrete de ruta 55 Al hilo puro Con dos ninfas Arriba tengo la Red Dart Pensando que este lugar iba a tener Arter Quiris Y una variación de peso en tela abajo Así que vamos a seguir pasando Por la orillita calladito Y ahora les voy a prender la cámara Cuando empiece a lanzar Bien muchachos Estoy al final del pozón Si se fijan están saltando acá atrás No son muy grandes Y voy a empezar desde atrás Hacia adelante No he cambiado moscas todavía Voy a seguirme intentando con esta Llevo solo una tucha Pero si no logro captura Vamos a cambiar El setup O las moscas en este caso Comentarles que Voy a lanzar primero aquí en la orillita A pesar de que ya pasé hace un rato por ahí Dejé pasar 5 minutos Porque voy a volver a caminar por ahí Y siempre prefiero lanzar En donde voy a pescar Bueno El indicador de pique que estoy usando Es un bicolor de Vision El tippet es un 5X de Trout Hunter He encontrado bien rico El tippet Trout Hunter Me está gustando más que el Barivas Y el Barivas era mi favorito Lo he estado probando harto Especialmente en el campeonato Lo usé mucho Y no me ha decepcionado todavía Ahí tengo Uy, tuve un pique A lo mejor una trucha muy chiquitita Una hasta trucha chica acá No sé si serán smolt O serán trucha Pero si por los altos Si lo ven Son súper chicas Bueno No sé si será además Que estamos a 10 minutos De la ciudad de Aysén Incluso en este río Entiendo que Hubo un altercado con vecinos Que no dejaron pasar A pescadores deportivos Y se presentó aquí La Seremi Ahí agarré una Al final del pozón Siempre es bueno Partir al final Está bien pegada Al fondo Pegada al fondo Me refiero No haciéndole cariño A las rocas Pero sí A una buena profundidad De deriva Es una bonita Farigual Se las voy a mostrar Ahí está Cuánto me dio 27 Y tomó la variación De la pesante Vamos a devolverla al agua Van 2 Entonces Este video Lo quise hacer diferente Porque así Van viendo Como aplicando Distintas técnicas Las técnicas Que les he mencionado En el canal Van obteniendo resultados Este río Yo no lo conocía Lo googleé Ayer en la noche Desde la pensión Donde estábamos O el hostal Uy Pongan el nombre Que quieran A lo mejor Ahí está La hermanita Tuve un pique Y Me viene No más Incluso El camino Que tenía pensado Recorrer Estaba cerrado Es privado El camino El que había visto Por google maps Porque eso es lo que uso Para salir a pescar A río Cuando ustedes Preguntan A qué río Puedo ir a pescar Agarren google maps Y vean líneas azules Cerca de sus domicilios Y vayan a explorar Así lo hice En este caso No me ha ido Excelente Pero ya con esas Dos truchas Estoy más que feliz Entonces Por la profundidad Si se fijan Apenas Toca el indicador De pique La superficie Del agua Y lo bueno Que en vez de apuntarle A los chiquititos Que están saltando Con la técnica De pesca al hilo Saqué una linda Zario Que yo no la había visto Y está aquí Atrasito Al final Del pozón Vamos a lanzar Un poquito Más allá Cuando me acerque Más a la punta Y esto ya lo recorro No voy a mostrar Todas las capturas Vamos a seguir conversando Ya aquí tengo un problema Hay un pozón Mucho más hondo allá Pero no No puedo llegar Ya he capturado Dos truchas más De la última que vieron Todas igualitas Pero estoy Con el agua Hasta más o menos Los muslos Pero no ando Con waders De pecho Ni de cintura Ando con unos waders Que solamente me cubren La pierna Así que más del muslo No puedo avanzar Y el otro tema Si han puesto atención A los videos Es que Aunque lance Logre lanzar Con la Nymphmania Que hasta allá El ángulo de penetración Es muy abierto Por lo tanto Los perdigones No van a profundizar mucho Entonces claro Llego hasta donde Está la corriente principal Pero Tengo que rezar Para que la trucha Que hay ahí Este dispuesta A moverse Hacia los perdigones Y no esperar A que le lleguen A la boca Eso les quería comentar Voy a seguir pescando Bien Ahora estoy lanzando Al lado de allá De la corriente Tratando de que Las moscas Pasen Entre la parte Suave O con muy baja Corriente Y la corriente Principal Que entra Pero Por el ángulo Claro No llega A profundizar Bien Otro que quería Mencionarles Que es bueno Estar observando Hasta el momento Todas las truchas Que están saliendo A comer De la superficie Son pequeñas Y todas las truchas Grandes Relativamente Grandes Para las truchas Que están saltando Las he pescado Al hilo Bien abajo Vamos a volver A avanzar Ahí donde Entra el agua Procurando ir Tensado Destensado Y aquí Hay que estar Dispuesto A perder Una que otra Mosca Porque Como pudieron Observar En las imágenes Ven Ahí No hay enganchado Está lleno De tronco Y palo Estoy tratando De mantener La caña En alto Para lograr Un mejor ángulo Que profundicen Más Los perdigones A ver Si trapo Algo Y aquí Hay un tronco No me lo salto Y después Vuelvo a bajar Una técnica Para saltarse Obstáculo Espero que Se haya apreciado En la cámara Y que a cierto Tiempo Dejo que la corriente Se lleve Los perdigones Y los levante Al final Del recorrido Muchas veces También lo que hago Es mover La caña La punta De la caña Para darle Algo de vida A las moscas Y eso También genera Una toma De alguna Trucha Ya No pasó nada Vamos a seguir avanzando Vamos a acercarnos Un poquito más Así para allá Y lanzar Entre ese tronco Y la parte Sin corriente Para ver Si es que Hay alguna Trucha Echada ahí Mientras tanto Les comento Que mis impresiones De la caña Dragón NPS Si viven acá En el sur En la región De Aysén Está ideal Porque Lanza muy lejos Aguanta Tuchas muy grande Es un cañón Es algo pesante Pero es un cañón Y tenerla como herramienta De pesca En esta zona Yo que ahora estoy usando La Nismanias Porque no hay viento Y estoy con algo De dolor en el codo Ya Que hay una corriente Principal Y una no tan Principal La voy a explorar Sin embargo No la voy a pescar Muy Conscienzuadamente Eso quiere decir Que voy a hacer Menos tiros En este sector Solamente Modo de exploración Y así Más o menos Cacharse ahí Una trucha O no Cuando uno No los pesca Muy consensuadamente Deja trucha Sin pinchar No voy a decir Pescar Porque todas Las devuelvo Pero sin pinchar Hay una clasión De Mayflies Están saliendo Algunas No es una clasión Muy fuerte Pero seguramente Se vea el cambio De temperatura Ha subido Como dos grados O un grado La temperatura El agua Estoy espeorando Nomás entre medio De las rocas A ver si pido Algunos otros varios Que esté dispuesta A moverse A capturar La ninfa Voy a lanzar Un poquito Más lejos Ahora Hay un tronco Botado Ahí Uy Bueno Había tenido Un pique Lo perdí Tienen que darle Una trucha chica Porque Volví a sentir El pique No lo enganché Vamos Un último tiro No más Ahí recto Al fondo Si andan trucha chica Ahí Vi como me blanqueo Una Y no era muy grande Bien Ya Me enganché Voy a cortar Voy a rescatar Esa mosca Y vamos a ir a rescatar A la perrita Y vamos a ir a rescatar Voy a Centre Un tronco Vamos a ir a utilizar Pines am Jeno Vamos a ab levers Bilo masses Vamos a ir Varios Vamos a ir Vamos a ir En choisir Vamos a ir Vamos a ir Vamos a subir Gracias por ver el video. 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 Les recuerdo que este reloj tiene la ventaja de que después me permite ver los lugares donde he pescado porque queda referenciada no solamente a la cantidad de captura, así que no que el lugar por GPS, por lo tanto después puedo volver a pescarlo y así ir teniendo un mapa de pescas por zona. Por ejemplo, aquí vendría feliz de nuevo que la pesca no sea... no hay muchas truchas, pero la verdad está hermoso el lugar. Ahí tengo otra. Todas las capturas han sido a la variación de pesante. Uy, alcancé a agarrarlo antes que se soltara. La vamos a dejar ir. Para el otro lado, para el otro lado. Bueno, ya avanzáis un poquito más arriba y la estructura del río se repite. A veces los pozones son lentos como este y otras veces son un poquito más rápidos. Pero muy bonito, lleno de tronco, chucados todo el rato cantando. No sé si lo escucharon un poquito antes. En este momento se callaron. Uy, ven por estar hablando demasiado. Pero eso, amigos, VLOG explicando un poquito, si pusieron atención, lugares de pesca que recorrer, lo buscan en Google. Lo otro que hice en Google, cuando encontré el río, lo googleé por el nombre del río y me apareció lo que les comentaba hace un rato que la gente que tenía parcela había tenido inconveniente con pescadores deportivos. Pero vinieron las autoridades a explicar que el río no es propiedad de los parceleros, sino que de todos los chilenos. Muy bien ahí. Lo que sí les pido a todos ustedes es que para respetarnos mutuamente no ensucien el río, no metan ruido y así todos podemos compartir un recurso tan lindo como este. Y lo otro, bueno, ya vieron las técnicas, las distintas técnicas que voy usando en los ríos a medida que los voy pescando y todos los pescos no siempre igual. Vamos a rescatar la perreta que está detrás de mí. ¿Cómo está regalanchita? Ahí está la pellita, ¿ven? Protegida del viento y de la lluvia. Bueno, como ven aquí ya el río se encajona. No hay orillas. Y las orillas que hay o están llenas de vegetación o están muy profundas. Así que hasta aquí vamos a dejar la pesca de hoy. Pero sí, ciertamente un río muy bonito. Bueno amigos, si este video les gustó denle un like, compártelo con sus amigos, no olviden de suscribirse al canal y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad. ¡Gracias!